Y bueno, le vamos a contar exhausto, imaginamos, ¿cómo le va? Sí, con jornadas de mucho trabajo, la verdad que han sido una jornada compleja desde el momento en que sucedió el accidente de la grúa, pero bueno, la verdad que muy contentos de ver mañana que vamos a poder hacer el acto central, han sido jornadas de mucho trabajo, de ayer, y bueno, de mucho debate y discusión, así que mañana esperamos tener una fiesta que sea del agrado de todos los mendocinos. Ya está todo en orden, las gradas que se vieron afectadas, la situación con los artistas. Bueno, las gradas estamos mejorándolas, estamos generando ahí unos arreglos propios en el tiempo que tenemos para poder llegar al día domingo. Anoche se hizo un ensayo, no con la totalidad de los artistas, así que esperamos que hoy día esa situación sí se dé, que estén todos, para hacer por lo menos una o dos pasadas a la fiesta en general, teniendo en cuenta que va a ser hoy el ensayo general, digamos. Así que aguardando justamente, van a ser seguramente horarios mucho más extensos que lo habitual. De hecho, anoche han terminado entre 3 y media y 4 de la mañana. ¿Se le está pidiendo mucho al teatro griego Fran Romero Deidio? No solo por lo que sucedió con la grúa, que es un accidente que podría pasar en cualquier lugar, sino por los reclamos que se oyeron después de los artistas respecto de que el lugar está sobrepasado. Bueno, es una vieja discusión de que el factor ocupacional, lo que hace a la parte de artistas, camarines, es un lugar que tiene capacidad para 650 personas, digamos, no 1.060 como la que venimos teniendo en los últimos años en las fiestas de la vendimia. ¿El futuro se va a replantear esto? Bueno, justamente son las cosas que hay que ver. Creo que cuando suceden estas cosas, evidencian, visibilizan situaciones que durante años se han realizado, digamos, de manera casi cotidiana, eran casi como acciones muy prácticas, de decir, viene la fiesta, se arma el escenario, camarines, y así como esas hay muchas acciones que tienen incorporadas no solamente los artistas, el personal técnico. Entonces, digo, me parece que está bueno, por ahí quizás, poder repensar un poco la próxima fiesta de la vendimia desde el punto de vista de la producción. Usted sabe, varias voces han pedido que Cornejo le pida la renuncia. Cornejo ha ratificado a todos sus funcionarios hasta el momento, pero usted tiene ganas de quedarse. Yo la verdad que nunca he pensado en renunciar, he estado abocado al trabajo, tengo la responsabilidad ante la adversidad, digamos, como los otros días, de poder resolver, digamos, los problemas, por eso creo que es una de las funciones que tenemos al frente de la Secretaría de Cultura. Yo lo que digo es que básicamente cuando uno puede visibilizar quiénes son los que piden la renuncia, bueno, digo yo, son... Y uno puede juntar, saber, digamos, quiénes son los que le están pidiendo, bueno, la verdad que uno empieza a quedarse un poco más tranquilo porque son los que hace, digamos, 12 años, durante 12 años nos decían que el amor vence al odio y hoy, digo, se han manifestado, digamos, con bastante violencia. Entonces, digo, la verdad es que no, en ningún momento pensé yo en renunciar, ni lo he pensado siquiera. ¿Este como jefe del área cree que hay que investigar y en caso de que haya funcionarios de su cartera responsables, bueno, se tienen que tomar medidas? Sí, por supuesto. ¿Va a investigar? Sí, claro, vamos a evaluar sobre todo el motivo correcto, nosotros sabemos cuál ha sido la falla, digamos, que ha tenido la grúa que es la que provocó, digamos, este accidente, pero ahora queremos, digamos, corroborarlo, digamos, cuál ha sido el motivo por el cual se rompió, digamos, esa pata, ¿no? Queremos tener las pericias y hacer las investigaciones correspondientes y, bueno, en el caso de que se ha presentado, digamos, un fiscal, así que presentar todas las pruebas, digamos, que sean necesarias para, en el caso, digamos, yo entiendo que es una falla técnica, pero que lo determinen las pericias, ¿no? ¿Saben para cuándo van a estar los resultados de las pericias? No, la verdad que no, estamos, vamos a terminar, digamos, la fiesta y seguiremos trabajando con ese tema puntual, digamos, que nos interesa y mucho, digamos. Está todo bajo control, digo, es una gran apuesta haber seguido adelante con las fiestas, que saben que si algo falla, el escándalo podría ser aún peor. ¿Está todo bajo control? Sí, nosotros decidimos después de evaluarlos, he evaluado mucho, la verdad que hemos tenido justamente por eso nos reunimos ayer con un cuerpo de delegados que representaban a los artistas, hemos presentado incluso algunos informes ayer cuando han tenido su asamblea, hemos ido respetando, digamos, ese proceso que se ha dado y, bueno, la verdad que decidimos pasar el domingo porque técnicamente, digamos, Héctor Moreno y Claudia Guzmán con su equipo están haciendo un esfuerzo muy grande, que lo valoramos profundamente, pero no llegaban efectivamente para el día de hoy, así que por eso es que decidimos pasar la fiesta para el día domingo. Darío, muchísimas gracias por su palabra, feliz vendimia. Feliz vendimia y muchísimas gracias a ustedes.